Para que tocas la puerta después de lo que ha pasado Si el amor que florecía tu maldad lo ha marchitado Ya no quiero que me toques, mucho menos que me beses Me fastidia oír tu nombre, no me brindes ya tu amor Me fastidia oír tu nombre, no me brindes ya tu amor Vete lejos, vete pronto, no me insistas ni me llores Y aquí desde este momento ya no pienses más en mí Te lo digo con franqueza, me fastidian tus amores Si una vez te quise mucho, hoy me alegre estar sin ti Si una vez te quise mucho, hoy me alegre estar sin ti No me mires, no me nombres, te suplico ese favor No me sigas ni me llames, que ya no quiero tu amor Solo espero que te vayas, donde no te vuelva a ver Donde ya ni para odiarte piense más en tu querer Donde ya ni para odiarte piense más en tu querer Vete lejos, vete pronto, no me insistas ni me llores Y aquí desde este momento ya no pienses más en mí Te lo digo con franqueza, me fastidian tus amores Si una vez te quise mucho, hoy me alegre estar sin ti Si una vez te quise mucho, hoy me alegre estar sin ti